chavales que os parece que os parece chicos tambien o no yo que se, eh, tocaba raparse y bueno a ver al estar en casa pues yo que se, no, no hubiera el peluquero evidentemente no, 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 no hubiera el peluquero entonces le he dicho a mi madre, mamá me corretes el pelo y claro con una maquina del carrefour de 10 euros que le dieron con los puntos pues ha salido esto chicos, esto al 3 y esto al 9 pues ya esta, caillou estao jaja, calvostao, calvo calvo, 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 calvo bienvenidos chicos a un nuevo video y que tenemos hoy pues hoy tenemos una cosa especial ya sabéis que el otro día subí abriendo 15 iconos, subí un abriendo 15 iconos prime a la gente y los mejores iconos que sale un top brasileño, pero de lo mas top del juego, así que si no lo habéis visto chicos, os recomiendo que vayáis al video que os dejaré aquí en la tarjetita y nada, ayer salió un SBC de icono medio repetible osea, un SBC y tal, entre las 3 plantillas te dan un sobre de icono medio asombrado, pues chicos me hice uno, la gente me cae en todos, empezaron a suscribir, otro, otro y me hice dos el resultado, pues, lo tenéis en este video chicos, como ya sabéis, todo esto lo hago en Twitch, en directo, todos los días, incluso dos directos al día, estamos haciendo ahora la cuarentena así que si no me seguís, os recomiendo 100% que me sigáis en Twitch, porque hay Juego Food Champion, abro mis iconos le abro iconos a la gente, los que queráis, osea, si queréis que os abra iconos chicos, pues, vais a Twitch que lo tenéis en la descripción y en los comentarios y cuando esté en directo, me tenéis que seguir evidentemente como decís, Batista, vamos a ver este sobre, me invitáis a un grupo y os lo abro, y si sale algo muy tocho, pues, podéis salir en un video en Youtube, así que, todos a Twitch al igual que Twitter e Instagram que os lo dejo también en la descripción y en los comentarios seguidme por ahí chicos, porque por ahí, pues el otro día por ejemplo hice el reto este de dar directo con el papel higiénico y os habéis hecho una risa, así que, seguidme por ahí chicos y por cierto, ya somos 33.000 en Youtube, eh, hace nada llegamos a 30.000 de verdad, no sé qué deciros osea, estáis colgados, me da la... ¿qué hacéis? ¿qué hacéis? mil gracias, también deciros chicos que ya sabéis que en la cuarentena pues estamos aburridos, tal, sabéis que tengo un link en G2A, en la página de G2A para comprar juegos tarjetas de Play, lo que queráis, así que abajo tenéis mi código para G2A chicos, y dicho todo esto no me voy a enrollar más, sé que queréis ver mis dos iconos, así que chicos vamos con el vídeo y no me da la valoración tampoco ¿quién falta de valoración? ¿Julio? Pianich atontado Pianich, ¿me sigues en dar la media? ¿por qué no me da la media? ¿qué ocurre? ¿sois un normal? ficha 1.87, ¿quién ficha 87 chavales? ¡tenemos icono medio! estamos activos estamos activos, ¿confíais o no? ¿confíais o no? ¿vas a hacer escondite? hacemos escondite, ¿no? habrá que hacer escondite si no le quitan la salsa a esto o sea, si hago escondite con los demás y no hago escondite con mi cuenta le quitamos toda la salsa vamos a ver o sea, más sufro yo posiciones, posiciones, países países, países, posiciones vale, ya basta le he dado, ¿eh? le he dado, ¿eh? tú, ¿qué le he dado, eh? ¿qué hacemos? ¿top 9 o queréis que sufra más? ¿te imaginas que digo todas por la risa? ¿y me sale ese chico allí? ¿te imaginas que te sale Ronaldo? como me salga así en medio me tiro por la ventana, ¿eh? pero sin subir la presión y sin abrirla me tiro por la ventana, ¿eh? rompiendo la presión y el cristal me he puesto nervioso con la puta mierda esa, ¿eh? ¿te la hago más peor que eso? no, no, no no, que me da un infarto tú te imaginas que me da un infarto os imagináis que ¿por qué me asusto? o sea, sé que tengo a 100 me sale aquí y me asusto me ha asustado, tío como un subnormal, tío vale, 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 vale si salvamos costa de marfil estamos, ¿eh? si salvamos costa de marfil bueno, también te digo, ¿eh? no, 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 no ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Es usable? Desusable, ¿no? No hay miedo ¿Sois? ¿Sois unos hijos de puta? No me jodas, tío No me jodas, tío No me jodas, tío ¿En serio, tronco? Doble o nada Otro Es mamamado, chicos Tío, me rapo el pelo aquí Y me corto el pelo, tronco Y no te suscribes ¡Qué vergüenza! Venga, dale a la suscripción Si es que es gratis, haces así Y ya está Y yo soy feliz Y tú eres feliz ¿Por qué sois así? El pelo, tío Mira el pelo El pelo, tío El pelo, mira el pelo ¿Quién ha hecho eso, tío? Mi pelo, tío Hijo de puta, tío ¿Cuántas monedas me he quedado, tío? Menudo cura 26.000 monedas Y tenía un millón antes de empezar Tenemos Otro No, no Chavales Me vais a abrir ahora a todos Bueno, chicos Ha llegado el momento Va, chavales El que no me siga Venga Dejen ahí su Dejen ahí su follow Que hay que sacar un Ronaldo Va Vale Top 9 Estamos enteros, va Seguridad es lo que hacemos Seguridad es lo que hacemos, chicos Todo saldrá bien Claro, pero todavía no me he quitado las otras Puedes aportar eso A ver Oye como te salga a closet, eh Pero claro, es que todavía no me he quitado las otras No me he quitado todas estas No estoy seguro que salgan estas Pero mira Brasil No, no, por eso Pero es que está Francia Holanda Brasil Quedó la peli Quedó la peli Quedó la peli Quedó la peli No es de estos 9 No es de estos 9 Mira, que te sale el Cruyff Que te sale el Cruyff No es de estos 9 Solo me queda Brasil Brasil y no va a ser No, no Mario Solo me queda Brasil y no va a ser No Mario Dale Si tenía que ser Ronaldo Nazario Tiene que estar aquí, tío Da igual Si tenía que ser Ronaldo Nazario Que voy a cagar aquí Ay, ay, ay ¡ay, ay, 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 ay! Qué te ha salido el Ithmanen Qué te ha salido el Ithmanen Bueno, ojo Puede ser Dalgles, eh Ay, 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 ay Hiane Hazme Has mirado Finlandia? Sí, ¿no? Sí, sí Madre mía Pero ¿qué país queda ya? Tuve a ver, tu A Bulgaria Aria. Es usable. Un millón de monedas. He empezado directo con un millón de monedas. Ya tienes un gigado para los desafíos, tío. Qué asco, tío. ¿Y sabes qué le ha salido a Christian Jr.? ¡Qué asco! ¿Por qué mi cuenta es tan desgraciada, tío? Pues sí, chavales. Soy un desgraciado máximo. ¿Cómo es posible tener tan mala suerte, tío? ¿Cómo es posible tener tan mala suerte? ¿Cómo es posible? How it is possible. Que me he gastado un millón de monedas. Que me he gastado un millón de monedas. Que empecé el directo con un millón de monedas y me quedé con 26.000. Que me he gastado un millón de monedas en Lineker. Que lo he entregado, por cierto, en el Hernández. Y en el Matador Hernández. Pues nada, chicos. Ya después de esto solo queda. Pues pediros que el que no esté suscrito al menos se suscriba. Para darme una mini alegría, ¿no? Ya después de hacer así... Mira, un millón de monedas. A ver, ¿qué hacemos con un millón de monedas? A la basura. Por lo menos el detalle, chicos, de suscribirse. Y si os ha gustado y si os mola, pues dejar un like, ¿no? En fin, por lo menos... Yo qué sé. En fin, chicos. Esto es lo que hay. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os hayáis hecho unas risas. Yo no me he echado risas. Pero, en fin. El mundo del espectáculo. El mundo del business. Chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Que os sea leve todo. Os quiero, guapos y guapas. Chao.